Hemos resistido todas las campañas de desinformación, las noticias falsas, el amarillismo que brotó, emergió en esta temporada, no sólo por el coronavirus, sino porque se quiso utilizar para detener, frenar, debilitar el proceso de transformación que está en marcha. Sin embargo, no ha tenido efecto, siguen los reportajes que distorsionan la realidad, siguen insistiendo, sugieren que ocultamos los fallecimientos, van a los panteones, van a los hornos crematorios, no sólo medios nacionales extranjeros, van a hacer reportajes, pero no tiene efecto, porque hemos estado actuando de manera responsable y no ocultamos los hechos, hablamos con la verdad y ya vamos a iniciar el descenso. Entonces ya también se va a terminar la temporada de Zopilotes. Ya se está viendo la luz al final del túnel para regresar a la nueva normalidad. Nosotros estamos llevando a cabo una transformación y desde luego hay quienes se sienten afectados en sus intereses y por eso su molestia y por eso su reacción, cómo hacer reportajes sobre panteones, sobre crematorios. Y esto no sólo es en México, es mundial, hay una crisis también por la falta de ética en el manejo de la información. En México y en México y en el mundo, los películas más famosos del mundo mienten, calumnian, el New York Times, el Washington Post, el Financial Times, el país, muy famosos, pero sin ética. Por eso también ellos tienen que hacer una autocrítica, una revisión para el regreso a la nueva normalidad.